Hola, mi nombre es Gabriela Desperes Calle, tengo 8 años y vengo de la ciudad de Cali, Colombia. Hoy les voy a compartir una canción que se llama Pueblito Viejo. Pueblito Viejo Tengo sentida, colgada del cielo, como un farlito que puso a mi Dios, para alumbrar las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Tengo sentida, colgada del cielo, como un farlito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuidas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corrió mi juventud. Volte a aprender a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus flores, trayendo mis cantares, y con el alma enferma, de tanto padecer. Quiero, Pueblito Viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer. Hoy que vuelvo a tus flores, trayendo mis cantares, y con el alma enferma, de tanto padecer. Quiero, Pueblito Viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer. Chao, y esta fue la canción de Pueblito Viejo.